Música Hola que tal amigos, bienvenidos a su programa de cocina saludable Soy Olga Ollarreal de la Lunada, somos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana Hoy los invito a que preparemos una deliciosa receta Vamos a tomar nota de los ingredientes que aparecen en pantalla Hoy en cocina saludable prepararemos un mote de ñame Los ingredientes que necesitamos son Dos tazas de ñame cortado en cubitos Un diente de ajo Tres tazas de agua Una taza de tofu semisalado cortado en cubitos Sal al gusto Dos cucharadas de cebolla picada finamente Una cucharada de aceite Y dos cucharadas de jugo de limón Para el guiso necesitamos dos cucharadas de cebolla cabezona finamente picada Un diente de ajo Y un tomate picado finamente Bueno vamos a preparar este mote de ñame Hoy con la versión vegana El mote de ñame normalmente lleva queso costeño Hoy le vamos a poner tofu semisalado Entonces vamos a comenzar con la preparación Este es el ñame Es un tubérculo que nos da mucha vitalidad Que nos ayuda a reducir el colesterol Que nos ayuda a prevenir problemas o estas molestias de la menopausia Del síndrome premenstrual Es excelente antiinflamatorio Entonces tiene muchas propiedades Además que tiene un sabor muy suave, muy delicioso Y lo vamos a empezar a pelar Y a cortar en cubitos Yo tengo adelantado este paso Porque se demora hirviendo Más o menos unos 40 minutos Entonces aquí ya está terminando el proceso De cocción Aquí ya está hirviendo Ya está listo Vamos a ver como queda la La textura ya empieza a espesar Normalmente el mote de ñame es un poco espeso Pero también hay personas que les gusta un poquito menos espeso Entonces ustedes lo dejan como lo quieran Dejar en lo espeso, muy clarito o no Vamos a hacer un guisito que lo acompaña Y luego le vamos a poner el tofu cortado en cuadritos Entonces para hacer el guiso Tengo acá la sartén Y vamos a calentar Un poquito de aceite Para empezar A poner la cebolla El tomate Y el ajo Cortamos todo en cubitos Y lo llevamos a saltear Si no están acostumbrados ustedes O nunca han probado el ñame Los invito a que lo prueben porque Es un gran alimento Es de la costa En la costa atlántica Lo usan mucho Para ellos es un plato típico Es base de la alimentación Pero ya en el centro del país Por ejemplo acá en Bogotá Pues se consigue ya muy fácilmente Pero tal vez como nosotros no estamos acostumbrados A comer este tubérculo Pues como que lo vemos en el supermercado Y no lo tenemos en cuenta Entonces los invito a que lo tengan en su mercado Y hagan este mote que es delicioso Entonces vamos a hacer el guiso Salteando todo Y le vamos a poner El ajito Entonces un dientecito de ajo O dos O dos pequeños Y lo vamos a triturar Y listo Le agregamos un poquito de sal El mote lo cocinamos entonces Con sal y ajo Para que él vaya tomando sabor En el ñame Y aquí entonces esperamos a que esté A que esté nuestro Nuestro guiso Y mientras tanto voy cortando el top Y le voy recordando Nuestras redes sociales Nos encuentran en nuestra página www.lalunada.com Allí está la información De nuestros cursos presenciales También sí, también tenemos los cursos virtuales Nos pueden encontrar ahí Ver la temática de cada curso Dictamos ensaladas Postres Dictamos proteína vegetal Leches vegetales Panadería Tortas Galletas Bueno, tenemos 14 cursos Que los esperamos Aquí si están en Bogotá Pues qué rico que puedan venir A los cursos presenciales Ya muchas personas Que hoy en el programa Nos han acompañado En los cursos Y pues ha sido bien bonito Conocerlos También nos pueden ver En nuestro Instagram Nos encuentran como La Lunada Cocina Vegetariana Y en Facebook Como La Lunada Tienda Vegetariana Además nos ven en nuestro canal de YouTube Nos encuentran como Hogar TV Channel Y ahí pueden ver nuevamente Todos los videos Si se han perdido de pronto Algún programa Bueno, aquí ya tenemos El guisito Vamos a agregárselo Aquí Donde tenemos El ñame hirviendo Y aquí vamos a saltear Un poquito de cebolla Solo cebolla Listo Entonces Esa cebolla salteadita Es para el final Ahí agregamos esto Y seguimos Seguimos Y esperando que hierva Y hierva Y hierva Hasta que espese Un poco más Aquí voy a saltear La cebollita Que nos va a quedar Es encima del plato Cuando lo sirvamos Vamos a ponerle Un poquito de cebolla Bueno, ya como ven Es rápido aquí Porque ya teníamos Cocinado El ñame Esto es de pronto Lo más demoradito Que él Que él hierva tanto Hasta que Ya ablande muy bien Y empiece a espesar Esta preparación Vamos a ponerle Al final También en el plato Un chorrito De jugo de limón Entonces Servimos Ponemos El queso O el tofu Le ponemos El chorrito de limón La cebollita Y servimos Y queda un plato delicioso Es un sabor Que para nosotros Es diferente Diferente a todo Lo que de pronto Consumimos Tradicionalmente Aquí en En Bogotá Es un sabor Muy rico El que tiene el ñame Y además Pues ya vimos Todos los nutrientes Que tiene Nos va a revitalizar Nos va a ayudar A bajar ese colesterol Nos va a dar energía Bueno Es excelente Es un tubérculo Muy muy bueno Muy saludable Bueno Ya está la cebollita Entonces vamos a ver El mote Cuando el mote Enfría un poco Espesa más Entonces vamos a servirlo Así como está Aunque no esté tan espeso Y apenas repose un poquito Y apenas repose un poquito Él ya Va a espesar Entonces Recuerden que Los estamos esperando Aquí en La Lunada Estamos en la tienda En Galerías En Bogotá En Bogotá, Colombia Aquí nos pueden encontrar Pueden encontrar Todos los productos Que ustedes Ven que utilizamos Acá en los programas Pues muchos de ellos Los encuentran aquí En la tienda En La Lunada Aquí También van a encontrar Pues información De los cursos Virtuales Y presenciales Y pues nos encantaría Conocerlos Gracias por las personas Que nos han llamado Que nos han Saludado Pues en todos los programas Que ellos han visto Les han gustado La gente ha practicado Les ha servido Y pues para nosotros Esa es la mayor satisfacción Muchas gracias por eso Les recuerdo Que son 14 cursos Los que tenemos aquí Presencialmente Tenemos ensaladas Ahí hacemos 10 ensaladas Cada una con su vinagreta Hacemos el de leches vegetales También Hacemos 12 leches Donde ustedes Van a tener la posibilidad De Después de hacer Muchas preparaciones Con leches Vegetales Que son saludables Deliciosas Para las personas Que son intolerantes A la lactosa Esta es una excelente opción Aprender a preparar Esas leches Que son fáciles Son rápidas De hacer Y además Son pues muy nutritivas También tenemos El curso de panadería Tenemos el curso De tortas y galletas Todo integral No usamos ni huevo Ni leche Ni azúcar Ni mantequilla Todo es muy Muy natural Muy saludable También hacemos Proteínas vegetales Para las personas De pronto que están En transición De pasar a ser Vegetarianos O que quieren De pronto un día A la semana Dejar la carne Y quieren empezar A consumir La proteína vegetal Pues es una buena opción Donde hacemos Siete proteínas Vegetales Que con esto Pues uno se defiende Perfectamente Cualquier día De la semana Consumiendo Proteína vegetal Y así Los invito Que visiten La página www.lalunada.com Ahí encuentran Un pdf Donde van a encontrar Toda la información De cada curso Lo que se ve En cada uno Y así ustedes Eligen el tema Eligen la fecha Y nos llaman Separan su pupo Y aquí los esperamos Nos encantaría Tenerlos acá Bueno ya Les estaba contando Eso para que Espesara un poquito Más la sopa Ya está lista Vamos a dejarla así Entonces aquí Vamos a servirla Esto huele delicioso Muy rica Esta sopita Un llame De este tamaño Que tenemos aquí Rinde mucho Vean aquí Lo rico que se ve Le vamos a poner El quesito Y le vamos a poner La cebollita Esta es la cebollita Que salteamos Se la ponemos Acá en el centro La acompañamos Con un Con el quesito Entonces Encontrar El quesito Que es semi salado Con la suavidad Del llame Es muy delicioso Así Y acá es donde Le vamos a poner Un chorrito De jugo de limón Unas goticas Eso es al gusto Si quieren Le ponen más O menos O si quieren No le ponen Es opcional Pues ya tenemos Aquí nuestro Mote de ñame Gracias por acompañarnos Gracias por estar Con nosotros Cada día Aprendiendo la deliciosa Cocina vegetariana Recuerden que nos encuentran En nuestro canal de YouTube Ogar TV Channel Y nuestra página www.lalunada.com Un abrazo para todos Muchas bendiciones Que estén bien Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!